¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalmente se iba a llevar el cuarto lugar en esa final y se aseguraba también la corona que definió mano a mano con Valentina Aguirre. Ahí cruzaba la bandera cuadros y Canapino lograba su cuarto título en el TC y el tercero de manera consecutiva. Ahí está Agustín levantando la Copa de Oro 2019 del turismo carretera. Nos vamos ahora al 2020, un año de pandemia donde Canapino no tuvo quizá la mejor temporada en el TC, pero en el final de ese año, en diciembre, logró una victoria con el mismo auto con el que va a correr el 20 de agosto en el Autónomo de Buenos Aires. Fue en el circuito de Villicúm, una carrera donde peleó con Giannini, finalmente prácticamente de punta a punta se llevó el triunfo Agustín Canapino en la última fecha del 2020, campeonato que había ganado Mariano Werner. Nos vamos al 2021, esta quizá es la carrera más emotiva para Agustín Canapino, fue el 21 de febrero de ese año, pocos días después del fallecimiento de Alberto, Agustín con esa Chevy atendida por la escuadra Canapino en su propio equipo iba a lograr la victoria en el Autónomo Roberto Mouras de La Plata. Una carrera que estuvo muy peleada con Josito Di Palma y finalmente Canapino se iba a llevar el triunfo leo de lo que fue esa carrera más que emotiva para él. Ahora vamos a revisar los datos y van a ver por qué es tan importante este auto en la campaña deportiva Agustín Canapino, porque en las estadísticas quedan bien claro. Claro, tal cual. Bueno, ahí está obviamente un momento emotivo. Cambio de color en el medio. Claro, pasamos al 2022 esto, ya cerrábamos el 2021, donde había ganado la etapa regular Canapino y en el 2022 lo propio fue un muy buen inicio de temporada. El año pasado, ganando en Concepción del Uruguay, que había sido la tercera fecha de la temporada, ahí lo vemos celebrando en lo más alto del podio. Y después en Toai, que fue el fin de semana de la despedida de Guillermo Orteli, se llevó la victoria. Una carrera que dominó con un gran ritmo y era sin duda que el piloto y el auto a vencer. Después en la Copa de Oro tuvo algunos altibajos que le impidieron pelear el campeonato hasta el final, pero la etapa regular de Canapino fue fantástica. La última victoria que logró con este auto fue en el Autódromo de Rafaela. El año pasado, en una lucha con Mariano Werner, Agustín Canapino se iba a llevar la carrera de los millones con este auto con el que va a estar corriendo en el Autódromo de Buenos Aires. Después Agustín Canapino cambia de auto el año pasado en la etapa regular. Bueno, miren los datos, ¿no? Ahí lo que decía las victorias que consiguió, que recién detallaba y que veíamos, que detallaba Juli. Siete victorias logró Agustín Canapino con este auto. De las 15 que tiene en total en el turismo carretera, es decir, casi el 50% de las victorias las tuvo con este auto. Tremendo. Seis pole position. ¿Saben cuántas pole position tiene en su carrera deportiva en el TC? A ver. Ocho. Seis fueron con ese auto. Casi el 80%. Ganó dos etapas regulares. Bueno, tiene 19 podios con ese auto de los 54 que logró en su carrera deportiva. Ganó dos etapas regulares y logró un campeonato. Por eso decíamos, se va a subir a un auto que para él representa mucho. Probablemente aquel auto de su debut y campeonato ha sido significativo, pero sin duda este ha sido probablemente el más exitoso que ha tenido Agustín, que se reencontrará ahora antes que vaya al museo para esta parte final del campeonato 2023. Claro. Bueno, ahí está el detalle de la estructura, ¿no? La 0-29 que hoy la veíamos ahí en el chasis. Y bueno, con esa frase que también representó Agustín en mucha parte de su carrera deportiva, Los cobardes no hacen historia. Sí.